El próximo día 22, este mismo sábado, va a teñir de colores una de las zonas de nuestros Linares, en concreto el recinto ferial en Heriazos de la Virgen. Es la Holy Colors o fiesta de los colores de la que no sólo vamos a disfrutar los ciudadanos y ciudadanas de Linares, sino también las personas que se van a acercar atraídas por este evento. Tiene esta fiesta su origen en una antigua fiesta hindú, pero se ha ido extendiendo prácticamente por todo el mundo, con un éxito considerable. En ella pueden participar tanto niños y niñas como mayores, porque en los colis lo que prima es la diversión y el buen ambiente. Se crearán momentos sin duda mágicos de alegría, de diversión, de música, de baile, pero sobre todo esta fiesta es una alegoría a todo tipo de cosas positivas, donde no nos va a importar mancharnos. Además, la fiesta nace principalmente para eso, diversión y para mancharnos mucho, ponernos perdidos de color, porque lo importante sólo va a ser disfrutar y pasarlo bien. Voy a pasar a explicar un poco cómo se van a desarrollar este festival. Para quien aún no haya comprado las entradas, explicarles que pueden comprarlas en el Corte Inglés, en correos y en la web oficial de Holy Color, que es holycolorsspain.es. El precio es de 13 euros la entrada general y 16 la entrada de zona B. Para quien pregunta qué es la zona B, que lo preguntan mucho en redes, es la zona más cercana al escenario. Con la entrada accederán al recinto y se les facilitará una camiseta, un dorsal y unas bolsitas con los polvos de colores. Es conveniente, sobre todo, que vayan con ropa cómoda, zapato cómodo, porque van a ser muchas las horas que van a estar en el recinto saltando, corriendo, bailando, porque nuestro objetivo va a ser, como dije antes, mancharnos mucho, muchísimo. Sobre todo, la ropa a utilizar preferiblemente ha de ser blanca o clarita para que se puedan resaltar mejor los colores. Los polvos no manchan la ropa, son lavables, biodegradables, están fabricados con productos naturales y son seguros para su uso en persona y sobre todo para el medio ambiente. Tampoco pasa nada si caen en los ojos, ya que están hechos con productos alimentarios y no contienen sustancias irritantes ni nocivas. Lo que es cierto es que cualquier sustancia que cae en los ojos, pues dentro de ello resulta incómoda por el hecho simple de caer dentro del ojo, pero por eso es recomendable usar gafas, estas gafas que venden de cachondeo, estas que se ponen así de plástico y demás, que además lo vamos a pasar muy bien con ellas. Vamos a comenzar a las 6 de la tarde y finalizará poco después de pasada la medianoche. Y el evento consiste en una carrera con varios puntos de tirada, donde en cada punto nos vamos a encontrar con espuma para mayor deleite de nuestros pequeños y pequeñas y sin duda para los más mayores también, con bailes de zumba intercalados con actuaciones musicales, etc. En esos puntos de tirada ya se van a comenzar a tirar esos polvos de colores. Y vamos a finalizar en una fiesta, en una meta que estará justo al lado del escenario, que será donde va a comenzar el festival en sí, con varias actuaciones de DJs, orquestas, bailes, etc. Se van a hacer tiradas con cuenta atrás, donde todo el mundo en un momento determinado va a tirar los polvos hacia arriba y desde luego seguro que van a dejar unas imágenes espectaculares. Vamos a poder gozar de una fiesta diferente, de una fiesta espectacular, que está siendo demandada en muchos puntos de España y tenemos la suerte de haber podido traérnosla para acá, para Linares. Decir que van vendidas unas mil entradas aproximadamente, o sea que estamos preparados para recibir a muchísima gente y yo espero que todo el mundo se pase por el recinto y nos lo pasemos muy bien como es nuestro interés. ¿Alguna pregunta? La carrera va a ser allí mismo en el ferial, el jueves hemos quedado en hablar con los técnicos que van a venir de la empresa y van a poner, ya van a delimitar exactamente dónde van a ser los puntos, el inicio, el final de la carrera, pero será justo en el ferial, cerca, al lado derecho de donde está la carpa de los jóvenes del fin de semana. Un espacio bastante amplio, o sea que tenemos mucho espacio para recibir incluso más gente y dinero.